Como cada viernes venimos con toda la información que tenemos en Marcos Juárez y en la región. En la región, bueno, brevemente, posiblemente si no es hoy, va a ser el día lunes, aquí en la primera edición de Acontecer. Estuvimos ayer en la localidad de General Roca, aguardando la llegada de lo que fue el Ministro de Cultura de la Nación, el señor Tristán Bauer, haciendo un recorrido por el teatro, cine teatro Luisa France, la cual, obviamente, por fondos de la Nación van a estar en la reconstrucción de ese lindo lugar. Así que, bueno, hay notas, hay notas con Luque, también con su intendente. Con Dorin y Dignani tuvimos una transmisión en vivo en nuestro Facebook, así que va a estar toda la información aquí en la primera de Acontecer. Damos vuelta a la página, seguimos en lo que tiene que ver con cultura. ¿Por qué? Porque llegó un evento muy esperado, hacía un mes más o menos que estaba programado, por cuestiones climáticas lo tuvieron que atrasar, y llega la fecha finalmente mañana, con un pronóstico de tiempo realmente muy favorable. Y lo tenemos al director de Cultura para que nos cuente algunos detalles de esta gran fiesta que está llegando a la ciudad, segunda vez en el año que llega la Feria de Colectividades, pero con su fecha particular es solamente fiesta de las colectividades. Marcos Montequiaris, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nati? Gracias por la invitación. También a Miguel y a toda la gente de la televisora. La verdad que, bueno, estamos ya en la recta final para lo que va a ser una nueva edición de nuestra Feria de Colectividades, con todo el color y los sabores que nos tienen acostumbradas las colectividades locales, en este caso con la particularidad de que va a ser organizada exclusivamente por las colectividades. Nosotros del municipio estamos acompañando con presupuesto, pero también con asesoramiento y personal para ayudarlos a, bueno, a este empujón inicial en esta gran iniciativa que tuvieron verdaderamente. Nosotros lo realizamos en conjunto con ellos en el Festival de Folclore en el mes de marzo. Y bueno, luego de diferentes conversaciones salió esta iniciativa, tuvimos varias reuniones. Bueno, nos pareció muy valioso que tengan el compromiso, porque la verdad que generar un evento de estas características donde hay involucrada tantas cuestiones económicas, gastronómicas también, que es verdaderamente muy complejo todo ese mundo y que lo quieran realizar desde su lado. Así que estamos acompañando y seguramente va a ser el puntapié inicial de algo muy lindo. Está bueno. O sea que ya a partir de ahora se divide lo que es la Feria de Colectividades, va a tener su propia fecha y en febrero creo, corregime si me equivoco, va a ser el Festival Provincial de Folclore. Sí, la veníamos como probando en diferentes eventos esta sociedad. Lo habíamos hecho en su momento con el aniversario de Marcos Juárez en 2019. En este caso, bueno, luego vino la pandemia, no se realizó y lo habíamos probado con el Festival de Folclore. Pero como que no terminábamos de encontrarle, o a las colectividades, mejor dicho, les parecía que no terminaba de tomar la identidad propia el evento de lo que es la Feria de Colectividades. Así que bueno... Claro, siempre fue un nexo en los eventos. Sí, una sociedad, una sociedad que obviamente nos beneficiaba a ambos porque el Festival de Folclore tenía la artística resuelta y la parte gastronómica por otro lado. Así que este año vamos a estar, en esta oportunidad vamos a estar probando esta nueva estructura que seguramente va a ser exitosa y luego el Festival de Folclore ya queda como es tradicionalmente para el mes de marzo. Ah, para marzo va a ser. En febrero tenemos carnavales y en marzo tenemos los primeros días, casi seguro va a ser el 11 de marzo, la fecha del festival, en el patio de la cultura como se hizo este año. Bien, perfecto. O sea que entonces se va a mantener lo que va a ser más o menos porque fue a mediados de marzo este año, o sea que se va a mantener, digamos, la fecha. Así que como están todos invitados entonces para disfrutar obviamente de ricas comidas, platos tradicionales de lo que son, de este mundo de sabores que va a ser mañana en el patio de la cultura. En el caso de mal tiempo sí va a ser en el Prado Español, pero no hay registro de lluvia, así que... No, no, no. El clima aparentemente va a acompañar. A partir de las 20 horas va a estar empezando un poco todo el movimiento de la Feria de Colectividades. Va a haber un escenario principal donde academias de la ciudad y artistas de la ciudad van a estar representando cada una de las colectividades tradicionales. Y también en el cierre hay un grupo que nos está visitando de la ciudad de Rosario, se llama Jarana Paraná, que es un grupo de cumbia tradicional, estilo colombiano, que bueno, van a estar dándole un poco el broche de oro a una noche de, como decías Bonatti, de colores, sabores tradicionales de todo el mundo. Perfecto. Bueno, ahí estaremos entonces. Damos vuelta a la página, Marcos, para hacer un breve resumen de cómo estuvo funcionando durante este año. Después de venir otra pandemia es como que volvimos un poquito más a la normalidad. Hacemos un balance breve de lo que fue cultura en Marcos Juárez. Bueno, la verdad que de la parte nuestra, de la parte oficial, tuvimos un año bastante normal. Veníamos muy golpeados por lo que fue la pandemia, como vos lo dijiste. Y ya este año pudimos retomar en lo que es nuestro pilar de cultura comunitaria, los más de 100 talleres que tenemos en los barrios. Pudimos continuar con las obras que teníamos en los espacios barriales comenzadas. Funcionó todo con normalidad. De hecho, incorporamos más talleres. Se sumaron unos 8 o 10 talleres más al programa, que eran necesidades que había. Acompañamos muchísimo el sector privado, que es uno de nuestros pilares también más fuerte para que puedan desarrollar sus actividades. Te diría que en un 90% de las notas que nos presentaron este año para pedir apoyo, le pudimos dar curso y dar acompañamiento. Eso también es un poco lo que decía Miguel Marcos Juárez, muy pujante culturalmente, no solamente por lo que hace el municipio. Yo te diría que en menor medida por lo que realiza el municipio. Porque nosotros cubrimos otro sector, que es el comunitario, que son los talleres para niños, adultos, adolescentes, y algunos eventos tradicionales. Pero luego tratamos de acompañar al gestor privado o al artista independiente, que es el que verdaderamente motoriza y moviliza toda la cultura de la ciudad. Así que en esa línea lo seguimos potenciando. Esto creemos que viene funcionando muy bien y vamos a seguir apostando a eso. Y en lo que fueron nuestros eventos, también muchísimo movimiento. Pudimos potenciar el Festival de Folclore en este nuevo lugar, este Patio de la Cultura, con la actuación de nuestros grupos locales y del Indio Rojas. En este caso vamos a redoblar la apuesta para marzo. Luego tuvimos el festejo del Día del Trabajador con el Grupo La Conga, que fue verdaderamente también una tarde hermosa con muchísima presencia de público. Luego tuvimos todos los festejos, perdón, lo que fue el Aires de Tango, también una edición verdaderamente donde estuvo lo mejor de la escena nacional en nuestra ciudad y los mejores bailarines también en la parte del certamen. Tuvimos el Día del Niño, que en realidad fue el Mes del Niño, que ese también es un evento que se reconfiguró y se va a continuar de esa manera en los barrios de la ciudad, con la presencia de Piñón Fijo, de Solcito Fijo, del Grupo La Fiesta, de grupos también de la ciudad. Verdaderamente también eso funcionó muy bien y se va a continuar de esa manera descentralizado. Solmianovis también la tuvimos. Solmianovis también, a través de un convenio con la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, lo que fue octubre ya el tradicional evento de Marcos Juárez, también con una muy buena convocatoria. Así que fue un año para destacar algunos de los eventos que hubo. Luego acompañamos todos los eventos de nuestra banda municipal, que es una institución que nos enorgullece profundamente a nosotros como equipo y a todos los marcos juarenses. Mucho movimiento en nuestro coro polifónico con sus 50 años de vida. Bueno, tuvimos un año de mucho movimiento en lo cultural, desde el equipo de acción cultural y deportiva. Y bueno, ya preparándonos para todo lo que viene en esta nueva gestión de Sara como Intendente, que estamos a full trabajando en eso, sin olvidarnos también del gran acompañamiento que tuvimos siempre de Pedro. Sí, justamente ahí apuntaba. Bueno, ya en poquitos días tenemos nuevamente Intendente. Primera vez una mujer en la Ciudad de Marcos Juárez, la cual nos orgullece un montón. Te seguimos teniendo como Director de Cultura, que también nos enorgullece porque has trabajado muchísimo durante todos estos años. Así que bueno, también convienen nuevos proyectos, vienen nuevas cosas para seguir agrandando y fortaleciendo la cultura del Marcos Juárez. Totalmente. Vamos a estar con algunos cambios estructurales en el área, que pasa de ser dirección a ser secretaría a partir del 10. Eso también es algo que nos tiene ocupados armando un poco la nueva estructura del área. Y tenemos muchos proyectos. Algunos los hemos presentado en las reuniones que hicimos durante la campaña junto a Sara y Pedro. Nosotros presentamos un plan de 20 propuestas concretas para sumar lo que venimos haciendo o para potenciar lo que venimos haciendo. Así que tenemos eso por un lado. Y por otro lado, bueno, varias cuestiones que venimos evaluando para seguir potenciando y mejorando lo que hay en la Ciudad de Marcos Juárez, que es verdaderamente muy pujante. Durante la gestión de Pedro, en estos últimos cuatro años, pudimos desarrollar espacios culturales en los barrios donde no había, como el Centro Cultural Sentires, como el Centro Comunitario Villa Argentina, como la Ermita de Brasil y Quintana, que ya tiene su apoyo. Todos estos puntos tienen apoyo escolar de lunes a viernes, tienen talleres para chicos, para adultos. Ahora en la segunda etapa se van a comenzar con algunos eventos en los centros culturales barriales. Creo que se ha avanzado mucho y hay que seguir potenciando lo que se hizo, tomando la aposta de lo que se venía realizando para seguir creciendo. Así que eso es lo que nos hemos planteado con Sara y seguir la línea de lo que se venía trabajando con Pedro y creo que es una fórmula que va a funcionar muy bien. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Felicitaciones nuevamente por estos nuevos cuatro años que van a llegar a partir del 10 de diciembre. Así que bueno, vamos a seguir estando en contacto, seguir trabajando juntos. Y bueno, la invitación para mañana a la Feria de las Colectividades a partir de las 20 horas en el Patio de la Cultura. Exactamente. Esperamos a todos los vecinos para esta fiesta tradicional. Luego tenemos también el concierto navideño, el 8, aquí en el Patio Alverdi. Y ya lo que va a ser el acto de asunción de la nueva intendente, también en el Patio de la Cultura el día 10. Van a ser tres eventos donde invitamos a toda la población a que se lleguen. Y bueno, agradecerte Nati por siempre permitirnos difundir lo que hacemos a Miguel y a toda la gente de la televisor. Bueno, que tengas un muy buen fin de año y bueno, seguimos estando en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos entonces al director de Cultura de la ciudad de Marcos Juárez, Marcos Montequiari, contándonos un poquito cómo está trabajando la cultura en la ciudad y por supuesto invitando a estos eventos que vienen estos próximos días. Hablando de eventos, vamos a repasar rápidamente qué es lo que va a suceder en la ciudad de Marcos Juárez este fin de semana. Te cuento, bueno, ahí lo tenemos. La gente del CPEA Libertad te está invitando hoy, esta noche, a las 8 de la noche, la muestra del taller de danza. Entrada libre y gratuita. Esto es en el CPEA Libertad, en calle Yrigoyen 1178, en la escuela tradicional, Escuela de Artes. También tenemos más actividades porque llega también esta noche algo muy lindo, muy copado para disfrutar de Choco y el Zorro. ¿Quién es Choco y el Zorro? Diego Chocobare junto a Horacio Galera, dos grandes músicos, cantante el Zorro y Choco es un percusionista de la hostia. Esta noche van a estar a partir de las 21 horas en el Fogón del Solar, el Solar del Club San Martín. Las reservas las tenés ahí, así que te llegás esta noche entonces al Solar del Club San Martín Choco y el Zorro con una linda peñita. Vamos con más información. Tenemos más actividades del CPEA Libertad porque el domingo 4 de diciembre, a las 8 de la noche, cierre 2022 de ensamble CPEA Libertad en la Escuela de Arte, como te decía, esto va a ser en Irigoyen 1178 el día domingo. Otra de las actividades, como lo comentábamos con Marco, llega la fiesta de las colectividades Sabores y Culturas del Mundo. Va a ser mañana sábado a partir de las 8 de la noche en el Patio de la Cultura con un gran cierre de cumbia con Jarana Paraná. Tenemos el día lunes en la Escuela Abierta, esto es en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano, el día lunes 5 de diciembre, a las 8 de la noche en la misma escuela, ingreso por calle Sáenz Peña. Va a haber una linda exposición de cómo han trabajado todos los alumnos durante todo este año 2022. A las 8 de la noche, el día lunes en la Escuela Normal Superior General Manuel Belgrano. Más actividades para este fin de semana. Nos ha llegado la invitación por parte de la Intendencia de la localidad de Noé Tínger. Vamos a tratar de estar presente gracias al director de Cultura y Educación de Noé Tínger, el señor Pablo Alem, nos hizo llegar la invitación para esta gran fiesta de los pueblos. Esto va a ser en la localidad de Noé Tínger el próximo martes a las 8 de la noche con una gran fiesta con todos los... va a estar el ente cultural del sudeste cordobés con invitaciones, por supuesto, de grandes autoridades. Y tenemos también para invitarte a la colonia de Verano Municipal. Esto va a ser en el Club Municipal y en el Club Villa Argentina los días de lunes a viernes, de 9.30 a 12 horas. La inscripción va a ser en la colonia el primer día que vayan a la colonia los chicos. Arrancan el 20 de diciembre. Ese va a ser inicio y ahí los padres podrán anotar a todos los niños. Colonia de Verano Municipal, Club Atlético Municipal y Club Villa Argentina. Y el próximo 8 de diciembre también tenemos el Encendido del Árbol con un gran concierto de Navidad de la banda municipal. José Cezanelli junto al Grupo Temporal a las 21 horas en Alem y San Martín con el tradicional Encendido del Árbol y una parte de la inauguración de lo que es esta gran obra aquí en la Plaza Alberdi en el centro de la ciudad de Marcos Juárez. Estas son las actividades que tenemos en la ciudad este fin de semana. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes que hacen posible que Agenda Cultural esté al aire. Gracias a Narcisa por vestirme como siempre. Y también te cuento que está Poesía Sentidas para Niños y Niñas de la licenciada Gloria Massa. Podés adquirirlo en librería El Caracol 25 de mayo 466 o al teléfono 3472-5258-19. Poesía Sentidas de Gloria Massa. El profesor Han está los viernes en la ciudad de Marcos Juárez especialista en tarot egipcio y alta magia blanca. Turnos y consultas al 3532-4014-74. Atiende en Villa Argentina. Todos los viernes atiende aquí en la ciudad de Marcos Juárez en el Apart Hotel de Villa Argentina. Esto ha sido todo por hoy, gente. Nos reencontramos Dios mediante el próximo viernes con más información en cuanto a cultura en Marcos Juárez y en la región. Gracias, Jauper Producciones, por estar detrás de este gran producto. Buen fin de semana para todos y sea hasta el próximo viernes. No se vayan, que hay más a contraser primera edición. Auspicia este espacio. Dirección de Acción Cultural y Deportiva de la ciudad de Marcos Juárez. Portofino Helados. Esquina 25 de Mayo y San Martín. Y en el barrio sur, Mendoza 1149. Peluquería Natalia Heroles. Pasaje Boneto Este 163. Club San Martín. Alem 671. Indumentaria Narcisa. 9 de Julio 262. Sábado 3 de Diciembre. A partir de las 20 horas, llega fiesta de colectividades. Sabores y culturas del mundo en una sola noche. Comidas típicas de distintos países. Locro, choripán, empanadas, paella, rabas, pizza, calzones, kepi, empanadas árabes, perros calientes, tragos, chucrut, salchichas y chop, papas fritas, huesilio y mucho más. Habrá un esmerado servicio de buffet. Sábado 3 de Diciembre. Fiesta de colectividades. 20 horas, patio de la cultura. Habrá danzas típicas y un cierre musical a pura orquesta. Fiesta de las colectividades. Sábado 3 de Diciembre. 20 horas, patio de la cultura. Mis campos eran sanos, no estaban manchados. Mis campos eran sanos, no estaban manchados. Música